Al fondo, el delta del río y en primer plano, una playa en forma de hoz. La bahía de Istuzu, cerca de la ciudad turca de Dalian, es uno de los tramos más bellos del mar Mediterráneo y atrae a turistas de todo el mundo. Unos letreros protegen los lugares donde las tortugas marinas, en peligro de extinción, han enterrado sus huevos. Son obra de June Haimoff, una dama británica de alta alcurnia y 92 años de edad. En esta cabaña vivió varios años sola. Hoy es la sede de una sociedad que creó para proteger a las tortugas. Cuando el velero de Haimoff encalló en esta playa a principios de los 80, aquí solo había unos pocos aventureros. Una noche salí a pasear y vi una sombra en la arena. Era una tortuga que estaba cavando su nido. Me detuve a observarla. Eso cambió mi vida. La hélice de un bote hirió el caparazón de esta tortuga que encontró asilo en una clínica especial. Otra idea de Captain June, como llaman respetuosamente los ambientalistas a Haimoff. Pero a pesar de los esfuerzos, la tortuga boba está en peligro de extinción. Haimoff responsabiliza a la contaminación de los mares y al creciente tránsito náutico. Para proteger a las tortugas, diseñó un anillo de metal para el motor de los botes. Mi hija protege a las tortugas de heridas graves. Después de tres años, solo logramos convencer a 40 dueños de botes. Captain June ya no tiene bote, pero sí un escarabajo de más de medio siglo de antigüedad que conduce por Dalian. Las tortugas rescatadas se han convertido en todo un símbolo y una atracción turística. Haimoff vive ahora en esta casa de campo. Nada comparado a las mansiones inglesas y los chalés suizos en los que pasó la primera parte de su vida. Estuvo dos veces casada con millonarios. Una de sus amigas era la actriz Liz Taylor. Era una persona simpática y una buena madre que amaba a sus hijos tenía un chalé junto al mío en Suiza. Ha escrito varios libros sobre su activa vida entre la clase alta y las especies marinas en extinción. Su mayor logro fue impedir prácticamente sola, a finales de los 80, la construcción de un complejo hotelero gigantesco en la playa de Istuzu. Hoy casi todos me dicen, nos encanta esta costa, consérvenla tal cual es. Eso me da coraje. Y estoy agradecida de que mis pies llegaran a esta playa. Cada vez que puede, les pide a los pescadores y capitanes aficionados que compren el anillo de metal para cubrir los motores. ¿Tiene el anillo? Sí, la hélice está protegida. Captain June puede subir tranquilamente a bordo y recorrer el delta de Dalian, junto a las tumbas milenarias esculpidas en las rocas y junto a la playa donde viven sus amadas tortugas. Una dama de hierro casi centenaria y una auténtica abogada de la creación. ¡SUSCRIBETE! Can't seem to keep it